Amigos de Protein Skills, hacemos una rápida actualización de lo que está pasando en el mercado. Bueno, en pocas palabras, es poco lo que ha pasado, porque Bitcoin se mantiene ya por segundo día lateral. Se mantiene ya, esto es de las diarias, este gráfico diario de Bitcoin, por segundo día se mantiene lateral sobre esta zona de los 65 mil dólares. Y pues bueno, el análisis que hemos hecho hace dos días, este análisis interesante, que recomiendo que lo vayan a ver, ya que pues allí se dedicaron 42 minutos para poder prepararle la información. Pues obviamente, pues el título un poquito agresivo, ya saben cómo soy yo para eso. Pero bueno, la información que allí se muestra es sumamente importante y vale la pena que le dediquen 40 minutos de su tiempo. Lo pueden poner a velocidad para que le sea más corto, porque allí resumimos todo. Pero entrando de lleno a lo que podemos ver ya mismo de los mercados financieros, hay varias cosas que quiero que veamos. La primera es que Bitcoin se encuentra dentro de este rango comprendido entre los 64 mil y los 66 mil 500 dólares. Seguimos comprendidos dentro de este rango y por qué este rango es importante. Les voy a decir el motivo. La primera razón de por qué ese rango es importante es porque según como se explicó en este video, en el video anterior, que recomiendo que lo que lo vayan a ver en este video, hemos explicado dos cosas importantes. La primera es que Bitcoin efectivamente ya lleva dos días por debajo. Bueno, ahora sería el tercer día por debajo del nivel de 66 mil dólares. Esto en gráfico diario tiene repercusiones importantes, porque si Bitcoin sigue con caídas sostenidas por debajo de los 66 mil dólares, puede abrir la puerta a una corrección al nivel de 61 e incluso al nivel de 57, lo cual desataría un efecto en cadena como los dominos. Desataría un efecto en cadena en el cual Bitcoin podría tener movimientos bajistas más importantes. Eso pasa si seguimos permaneciendo por debajo de los 66 mil dólares. La buena noticia para Bitcoin es que vean ustedes cómo Bitcoin ha venido formando mínimos menores, máximos menores, mínimos menores, máximos menores, mínimos menores, máximos menores. Pero en esta zona de 65 mil, 64 mil, Bitcoin está, por decirlo así, rechazando querer formar mínimos más bajos. Está sosteniéndose, por decirlo de alguna forma. Y si eso de gráfico diario lo traemos a gráfico de una hora, lo podemos ver con más claridad, lo podemos ver con más calma. ¿En qué sentido lo podemos ver con más calma? Noten ustedes cómo Bitcoin tocó la zona de 64 mil dos veces a corto plazo y de momento se fue a los 66 y ya se nos devolvió a 65. Está aquí lateral porque ese rango es importante. Este rango es importante porque si a corto plazo lo vemos quebrando los 64, este rango lateral, si rompe a los 64, abre la puerta ahora sí, como hemos dicho, a un movimiento hasta 61 y hasta 57 y de allí a más cosas importantes. Pero si este rango lateral logra sostenerse, vean ustedes que a corto plazo logró mantenerse dos veces aquí. Acá lo está intentando mantener. Si logra sostenerse y romper hacia 66, 500, podría abrir la puerta para que en diario inicie una recuperación. Ya tenemos confirmado que se va Bitcoin al diablo, al jarete. ¿Se va Bitcoin tu da gel? No, eso todavía no está confirmado. Y de hecho que, pues para poder decir que Bitcoin sí se dispondría de una importante caída, justamente ocupamos que rompa este rango lateral a la baja. Cuando en gráfico diario lo pierda la baja perdiendo los 64, ya tenemos la puerta abierta para más movimientos bajistas. Pero si Bitcoin logra sostener el rango lateral que les mostré en una hora y logra subir a 66, 500, podría alcanzar en los próximos días los 67, 500. ¿Y por qué los 67, 500 serían importantes? Porque básicamente creerían un máximo más alto y podrían abrir la puerta a una recuperación a los 72. Y romper 72 es el camino para máximos más altos, lo cual a día de hoy no es imposible. No es imposible que Bitcoin se pueda recuperar, especialmente porque está mostrando en los últimos días este rango lateral que, pues bueno, de cierta forma se rehúsa a romper a la baja. Y como se rehúsa a romper a la baja, podría ser la llave que permita que Bitcoin a corto plazo pueda sostener esta zona y volver al alza. Noten ustedes que los dos niveles clave en gráfico de una hora son 66, 500 y 64. Y curiosamente, si rompe los 66, 500, estaría recuperando el nivel de 66,000, que en diario es importante, y abriría la puerta a los 67, 500, que marcan el primer camino a una recuperación y a un movimiento alcista. Pero todo va a pasar posiblemente en las próximas horas, ya que si me preguntan ahora mismo cuál movimiento es más probable, obviamente, pues no cuesta nada esperar a que rompa el rango. Eso es lo que vamos a hacer, más que es un rango de una hora. No es un rango, saben, de estos semanales que duran toda la vida entera. Es un rango de una hora, es un rango que entre hoy y mañana posiblemente ya está definido. De momento, quizás podríamos decir que es un poco más probable que rompa a la baja, ya que en diario ha venido mostrando debilidad y en marco semanal también ha venido mostrando debilidad. Pero, por supuesto, vamos a esperar a la confirmación del movimiento una vez Bitcoin decida. Estoy diciendo que es más probable que rompa a la baja simplemente desde el aspecto gráfico de probabilidades, únicamente. Pero si por mí fuera, a mí me gustaría más que Bitcoin Suba. A mí siempre me gusta más que Bitcoin Suba. Siempre es más bonito que Bitcoin Suba, evidentemente. Y si en las próximas horas Don Mercado, Don Gráfico, Don Bitcoin se mueve hacia esta parte superior y la logra romper a la alza, vamos a estar muy contentos porque sería el primer signo de recuperación. Y adicionalmente, cuando ya perfore los 67.500, nos marcaría el aviso para operar a la alza, nos marcaría el aviso para entrar en long. Pero no lo haremos simplemente porque nos gusta Bitcoin o porque nos parece bonito, nos parece lindo, cosa que es cierto, sino porque sea Don Gráfico el que lo demuestre. Es decir, Don Gráfico nos demostraría si Bitcoin podría subir. Pero a día de hoy, por ahora, ya que nos encontramos por debajo de los 66.500, ya que en diario va mostrando debilidad, por ahora es posible que el movimiento más cercano sea el bajista. Igualmente, el gráfico nos lo va a mostrar. Adicionalmente, para compartir algunas cosas importantes, vamos a mencionar que el S&P 500 es curioso. Miren, el S&P 500 sube, sube siempre. Y hoy que el Dow Jones le dio la gana subir, el S&P 500 tuvo un día rojo. Y vean que el VIX tuvo un movimiento alcista. Recuerden que el VIX es enemigo del mercado. Si el VIX sube, la bolsa baja. Si el VIX baja, la bolsa sube. Y curiosamente, el Dow Jones tuvo una vela verde rompiendo resistencias. Y curiosamente, el S&P 500 tuvo una vela roja. Vamos a estar analizando lo que esto implica. Como ustedes saben, la bolsa ha venido subiendo con mucha fuerza. Ha llegado a niveles alcistas bastante importantes. Si en algún momento la bolsa llega a tener una corrección, en este caso, el S&P 500 llega a tener una corrección, la cantidad de potencial que puede haber en operaciones bajistas, operaciones de PUT, son enormes. Hoy en nuestro Instagram estuvimos compartiendo un poquito las ideas sobre ello. Como en este momento hay contratos PUT que prácticamente valen basura porque como la bolsa ha subido y ha subido y ha subido, el mercado tasa que prácticamente es imposible corregir. Por lo tanto, hay contratos que valen 400 dólares y pues que si la bolsa corrige pueden llegar a subir hasta 3,000. Es decir, convertir 400 dólares de inversión en 3,000 dólares. O sea, eso es casi un 9X, ¿no? Casi el 10X, ¿no? Como un 9X. Por cierto, felicidades a España que acaba de anotar un gol, chicos. Ahí la Eurocopa, miren, ahí, ahí, miren, ahí tengo, ahí estamos trabajando. Y pues, por supuesto, la Eurocopa, por supuesto que felicidades a España que acaba de anotar un gol. Vamos, chicos, vamos a apoyar a todos nuestros compañeros, todos nuestros colegas españoles, los chicos del programa Senior, todos los chicos de España, pues ahí los vamos a estar apoyando en la Eurocopa. Ahí los españoles que estén viendo el partido, díganme si lo están disfrutando también. Pronto juega Argentina, así que también vamos a apoyar a la querida Argentina, por supuesto. Bien, ahora, volviendo a los mercados financieros, noten ustedes una cosa importante, como les decía, el SP500 está teniendo, pues, una interesante vela roja. Veremos el viernes cómo cierra. El mercado está atasando, que es imposible una corrección. Una corrección podría dar hasta un 800X, 800%, perdón, un 9X prácticamente en contratos PUT. Recuerden que en nuestro programa Senior tenemos el taller de Options y cuando llega el momento de hacer ciertas operaciones, nosotros les damos el contrato exacto a nuestros estudiantes. Mientras tanto, nada más para mencionar, mientras que la bolsa sigue al CISTA, hay acciones interesantes que están subiendo. Hay valores, de hecho, el mismo hecho que el SP500 esté hoy correctivo, pero valores del Dow Jones están subiendo. El gráfico del Dow Jones significa que hay valores en bolsa que están rezagados y que pueden tener una subida considerable próximamente, incluso si la bolsa eventualmente, el SP500 como tal, eventualmente tiene ciertas correcciones. Ahora, para hablar de altcoins, ¿qué es lo que hace falta? Noten ustedes que el gráfico de las altcoins está allí, lateral en semanal, obviamente correctivo, noten ustedes que ha estado cayendo. Vamos a revisar si logra mantener el nivel de 1T o si se cae por debajo de 980, 950. Las altcoins van a depender mucho de lo que haga Bitcoin. Si Bitcoin corrige más, posiblemente las altcoins caigan bastante más. Ahora, si Bitcoin llega a corregir, quizás algunas altcoins, perdón, si Bitcoin llega a recuperarse, es decir, el primer síntoma para que se recupere es que rompa este rango lateral. Como hemos comentado, si Bitcoin logra recuperarse, quizás algunas altcoins puedan ser oportunidades. Yo pensaría en priorizar las altcoins más importantes. Mira, mira, casi mete gol a España. Mira, 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 mira. Ahí la sacó, ¿viste? Casi mete gol a España. Casi van para el 2 a 0. Buen equipo tiene España. Muy buen equipo. Juegan muy bonito. Desde el 2008, bueno, aquella selección dorada, por supuesto, pero desde que estaba Luis Aragonés, Eurocopa del 2008, con el golazo del Niño Torres, España, pues, ha crecido muchísimo en términos de repercusión mundial, ¿no? Con aquella gran generación. Después llegó Vicente del Bosque y todo ese tema. Bueno, a mí me encanta hablar de esos temas. Pero bueno, volviendo al tema de los mercados financieros, pues bueno, definitivamente sí llega a romper por la parte alta, por la parte de rango alta, quizás eso le dé algún alivio a las altcoins. Pero de momento, de momento las altcoins siguen con cierta debilidad. Así que hay que tener una actitud de precaución en el mercado cripto bajo ese precepto. Y pues bueno, esperaremos que en las próximas horas se decida esto, ya que marcará el camino en diario. Y ese camino en diario puede ser de importantes correcciones o puede ser finalmente una recuperación bastante interesante. Ambas son oportunidades para operar. De momento gráficamente se ve un poco más probable el lado correctivo o el lado bajista. Pero la decisión final del mercado la tomará Bitcoin con este rango tan interesante. Muchos éxitos chicos. Y les recomiendo que revisen el video que hicimos recientemente, ya que pues allí hay mucha información valiosa. Así que nos vemos. Éxitos y ya saben, pulgar arriba y los esperamos en nuestro Instagram y los esperamos en nuestro Telegram, que siempre compartimos gratuitamente mucha información. Hasta pronto.